hola que tal a todos bienvenidos a mi canal nuevamente muchas gracias por estar en mi canal pues bueno ya estamos de regreso con nuevas canciones nuevo repertorio la verdad que ya tenía que como sin como unos 34 meses que no subía nada lo tenía simplemente súper abandonado mi canal pero bueno ya estamos de regreso para hacer nuevos vídeos este una disculpa a todos mis seguidores porque pues ahí están fiel en mi canal esperando que suba algo nuevo pero pues ya la verdad que cuestiones familiares de trabajo y cosas así ya no pude subir vídeos pero ya estamos de regreso con nuevos vídeos hoy toca el turno al son del carretero que está en tonalada de sol mayor fa sostenido como armadura cambia después a do mayor que no tiene ninguna armadura entonces vamos a darle para no hacer tan algo el vídeo entonces empezamos en primera posición haciendo en esa introducción he visto que en diferentes maneras si la tocan doble vez la música entonces ustedes tocan una vez o doble como ustedes que han tocado cuando se pongan el cuerpo sale entonces la introducción va a ser la siguiente re sol si re do mi re do sostenido re todo el torre dos y la si do re do re sostenido entonces aquí la nota es una nota de paso entonces una vez más re sol si re do mi re do re do re do re do si la si do re do re y otra vez esa es la introducción va lo voy a tocar lento para que vean como son las cercadas otras bueno hay una variante que muchos realmente también la apoyatura al final al principio vean la apoyatura mi re di a entonces aquí puede ser la introducción está directamente el re o con la apoyatura y a muchos le ponen su variante no como ustedes quieran ahí entonces es van a llegar re do re y también duro con re y también duro con re y ahí también re do re y otra vez mi fa con mi mi con fa si la si esa es la entrada entonces ahí viene la letra el carretero se va y ahí vamos el la con el sol sol la si perdón el sol con el la y sol con fa y luego y otra vez y sol 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 fa sol fa mi re mi fa sol la si sol fa sol fa mi re mi fa sol la si Lo que viene la de sol con el la el sol sal le vamos sol fa sol fa sol fa mi re mi fa sol la si Sol, fa, sol, fa, sol, fa, mi, fa Fa, sol, fa, mi, re, mi, fa, sol, la, si Sol, fa, sol, fa, sol, fa, mi, re, mi, fa, sol Sol, fa, sol, fa, mi, re, mi, fa, sol, fa, sol ¿Te miren en solo? Sol, fa, sol Como ustedes quedan ahí Y ahí viene Por ahí va la rueda de que la la Y bueno, hace Diez veces, eh Diez veces Una Entonces, ahí, oigan amigos, bucarita Do, re, re, dos unidos con re Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Y te miren en re Entonces, las notas son, do, re, re, do, re, re Do, re, re, do, re, do, re Do, re, re, do, re, do, re, do, re, do, re, re Diez veces Igual, vean la grabación para que vean cuenta Son diez veces, pero para que No vayan contando de uno, dos, contando de diez De las diez veces, nomás escuchen la grabación Y denle con la grabación para que se grabe nada más En lo que dura la letra Para que no estén ahí, do, re, re, do, re, do, re, ¿verdad? Entonces, do, re, re Y también eso puede ser arriba Uno van abajo y uno van arriba, van octavados Do, re, re, do, re, do, re, re Ajá A mí me gusta hacer un efectito ahí que se oye, padre, que es Algo común, que es como un crescenito Así es como está la grabación Pero hay compañeros o vistas que te lo tocan así Luego Así, viste, que lo tocan Entonces, hace una parte como la trompeta Ahí vamos a hacerla como está la grabación mejor O como ustedes quieran Se las voy a decir de las dos formas Entonces Mi, fa, sol, sol Mi, fa, sol, sol La, sol, la, sol Mi, fa, sol, sol La, sol, fa Re, mi, fa, fa, sol, sol, fa La, la, sol, la, sol La, la, sol La, la, sol La, 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 sol Mi, sol, fa Re, fa, mi, re, mi Entonces Mi, fa, sol, sol La, sol, la, sol Mi, fa, sol, sol La, sol, la, sol La, sol, sol, fa La, 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 sol Mi, sol Fa, re, fa Mi, re, mi Así es y la otra vez Mi, fa, sol, sol La, sol La, sol Mi, fa, sol, sol La, sol Mi, fa, re, mi, fa Re, mi, fa, re, mi, fa la la sol, mi sol, fa, re, fa, mi, re, mi luego voy a ir a la segunda vez mi, fa, sol, sol, la, sol, la, sol mi, fa, sol, sol, mi, fa, sol, sol, la, sol, la, sol dos, y la, sol, fa, mi, fa re, mi, fa, re, mi, fa, re, mi, fa la, la, sol, mi, sol, fa, re, fa, mi, re, mi entonces como si se queda tocarla ya ahí va entonces la voy así lenta para que vean las ligaduras esa es como está la grabación una vez más lento y la otra variante y luego me sigue la tercera posición dos y la, sol, fa, mi, fa, re, mi, fa, re, mi, fa, re, mi, fa, re, mi, fa, fa, la, la entonces esa sería la, 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 la música que va en medio las dos variantes como si se queda tocarla como las dos oye bien entonces ya de ahí viene otra vez se repite lo mismo madorno, si mismo, música y la misma se repite todo durante los tres versos y ya nomás al final sería como la música siempre se me confunde el película oro con esta entonces el final es como la música es como la intuición re, sol, si, re, do, mi, re, do, re, do, re, do, re, do, re, do, si, la, si, do, re, do, re, lego re, sol, si, re, do, mi, re, re, fa, la, sol, sol ¿sale amigos? entonces ahí quedó el carretero la próxima que voy a subir no les voy a decir cuál mejor la voy a subir para que si no les prometieran no les cumple ¿sale amigos? bendiciones para todos que Dios nos los bendiga y bueno ya estamos de regreso esperen pronto más videos un abrazo para todos ¡Gracias! ¡Gracias!